La red social que antes se llamaba Twitter y cuyo logotipo era el pajarito azul, ahora cambió oficialmente de nombre e imagen a una X. La modificación ya es oficial en la versión de escritorio de la plataforma, a la cual se podrá acceder a través del dominio XCOM, aunque la dirección Twitter.com también permanecerá activa. Hasta el momento, la marca en la aplicación de teléfonos inteligentes no ha cambiado. El sábado 22 de julio por la noche, Musk hizo una publicación en la que dijo que el logo de la plataforma cambiaría una vez que algún usuario compartiera uno lo suficientemente bueno como para ser la nueva imagen de la red social y el elegido fue el de alguien llamado Xavier Merit, cuyo video con el nuevo logo fue fijado por Musk. Antes de lanzar el nuevo logotipo, Musk destacó que se trata de una imagen interina, por lo que podría cambiar posteriormente, pues algunos usuarios han señalado que es la X de un tipo de fuente ya existente y no un diseño completamente original. El año pasado, el empresario compró la red social por 44 mil millones de dólares y si bien había hecho cambios, como agregar una suscripción de pago o restringir el número de publicaciones que ven los usuarios, esta es la modificación más importante hasta el momento. El CEO menciona que la compañía busca expandirse más allá de ser simplemente una plataforma de microblogging. Ahora, Twitter tiene la mira puesta en una diversificación de sus servicios que incluirá marketplaces, contenido de audio y video, opciones de pago, y una amplia variedad de contenido multimedia, entre otras cosas. En esencia, la empresa busca convertirse en un centro de experiencias y entretenimiento para sus usuarios. Por su parte, Linda Yacarino, la directora ejecutiva de la red social, escribió sus impresiones respecto al cambio de nombre y sus pretensiones para esta nueva versión de la plataforma. Es algo excepcionalmente raro, en la vida o en los negocios, que tenga una segunda oportunidad de causar otra gran impresión. Twitter causó una gran impresión y cambió la forma en que nos comunicamos. Ahora, X irá más allá, transformando la plaza del pueblo global, compartió. Detalló que la interacción se centrará en audio, video, mensajería y pagos barra banca, lo cual representa el cambio que demuestran las intenciones de hacer una plataforma útil para ideas, bienes y servicios. Yacarino también dijo que será una plataforma impulsada por inteligencia artificial y que todos los cambios que se habían hecho en Twitter tenían el objetivo de llegar a esta etapa. No hay absolutamente ningún límite para esta transformación. X será la plataforma que puede ofrecer, bueno, todo, compartió Yacarino en una serie de, tweets. El término duet solía ser un ejemplo de concisión y brevedad, como una forma de mensaje en solo 140 caracteres. Ahora, esa brevedad se ha diluido, y los mensajes pueden contener hasta 4,000 caracteres con la suscripción de verificación de pago o incluso más entregas. Ya no es necesario ser tan económico con las palabras. Entonces, parece que tendremos que utilizar la palabra post en Twitter, que ahora es X. Aunque no tiene el mismo encanto, no afecta marcas registradas y es más fácil de pronunciar. A pesar del cambio, al menos seguimos compartiendo nuestras ideas y pensamientos en la red. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan sobre todo esto mi gente? Como siempre, por favor déjenme sus opiniones en los comentarios, si les gustó el vídeo por favor déjenme un like y suscríbanse si aún no están suscritos. Yo soy el Kaguya y les mando un gran saludo a todos. Nos vemos hasta la próxima mi gente.